Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Agradecida con Dios, con el universo por este instante santo, gracias Dios. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, te saluda Adriana Beltrán, psicóloga y una terapeuta desde Medellín, Colombia, gracias, buenos días. Hola, buenos días a todos, te saluda Marta Zarravia desde Mission Texas en Estados Unidos. Muchas gracias Marta, bella, por estar en este instante santo, gracias Adriana. El día de hoy, miércoles 23 de septiembre, vamos a dar inicio con nuestra herramienta básica que es el instante santo. Si nos puedes apoyar mi querida Marta para esta herramienta, sí, por favor. Sí, claro que sí, gracias. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a poner nuestra espalda derecha, vamos a inhalar profundamente por la nariz. Exhala. Una vez más, inhala. Exhala. Y vamos a pedir que este instante, vamos a entregar este instante, este momento al Espíritu Santo para que se manifieste de pensamiento, palabra y obra en cualquiera de nosotros, de Jenny, de Adriana y de mí, para que todo lo que expresemos sea una palabra de Dios, un pensamiento de Dios, en beneficio de nosotras y de todas las personas que están en este momento escuchando este mensaje. Gracias por este instante, gracias por este momento. Gracias, gracias, gracias. Abre tus ojos. Listo. Gracias, 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 gracias. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy la lección 66. ¡Wow! Esta lección es muy linda, me encanta, me encanta. Mi función y mi felicidad son una. ¡Wow! ¿Cuál es mi función? Es de ser la luz, ser amor y mi felicidad son una. Están ahí bien pegaditos. El día de hoy, Marta, explícanos un poco tu vivencia con esta lección. Sí, gracias, gracias, Jenny. Pues, mi función y mi felicidad son una. A veces no encontramos esa felicidad en base a lo que creemos o lo que la mente o el ego nos ha hecho creer que es nuestra función. Entonces, en la lección nos habla que la función y la felicidad van unidas, son una. Hay una conexión entre la función y la felicidad y son una. Pero nosotros, si hemos hecho o hemos creído que nuestra función, hemos hecho cosas que creemos que son nuestra función y no nos han dado esa felicidad, es porque hemos decidido actuar en base de esa mente egoica, en base de esos pensamientos que llegan y que los agarramos pensando que eso es lo que me va a traer la felicidad. Y, por ejemplo, cuántas veces hemos, esto es un ejemplo de la lección, cuántas veces hemos creído o puesto todo nuestro felicidad en lo exterior, en lo externo, creyendo que todo ese externo es lo que nos va a dar la felicidad, ya sea las personas, ya sea las cosas materiales, el éxito, ya sea lo que sea que tú crees. Entonces, cuando consiga eso, esa es mi función y eso es lo que me va a dar felicidad. ¿Y qué pasa? Que llegas, puedes llegar a eso y no encuentras esa felicidad, esa satisfacción, esa plenitud. Entonces, llega una frustración, una desesperación, porque es como un cuento de nunca acabar. Por eso es que creemos que eso externo me va a dar la felicidad, pero nada externo es lo que me va a llenar, porque la función es interior, la función es, somos la luz del mundo, nuestra función es perdonar, es amarnos, y desde ahí empezar a ver exteriormente todo lo maravilloso que hay en el exterior. Entonces, tenemos esas dos mentes internas, nuestra mente, tenemos un pensamiento dual, nuestra mente egoica, nuestra mente santa, y cuando hacemos el uso del exterior para atraer la felicidad, es cuando estamos cayendo en esa mente egoica. Cuando hacemos uso de lo interior para ir a la felicidad, empezamos a entrar en contacto con nosotros mismos, encontrar nuestra verdad, realmente ser honestos con nosotros mismos, y qué es lo que es para mí la felicidad. La felicidad a veces no es ir en busca de un propósito como ser alguien en la vida, o encontrar la pareja perfecta. La felicidad es encontrarte a ti misma, realmente reconocer quién eres, y amarte a ti misma a través de todas las situaciones exteriores que quizás se nos ponen en el camino, y que a través de ellas vamos a ir aprendiendo para reconocernos y empezar a amarnos a nosotros mismos, y desde ahí empezar a encontrar, vamos a empezar a ver felicidad y amor en todo lo que vemos, en todo lo que se nos presenta en el camino, por más dificultoso que veamos, se nos presenta y lo vamos a ver bonito. Entonces, para mí, esta lección es como, es mágica, porque es atrevernos a ver con ojos de amor todas las situaciones externas, para encontrar realmente la verdad de lo que yo soy, de lo que no me he olvidado quién soy, y que a través de ahí voy a recordar, y eso va a empezar a crecer la felicidad en mi interior. Gracias, mi querida Marta. Súper interesante tu percepción de esta lección. Definitivamente, recordando las lecciones anteriores donde dice, no dejes que me olvide de mi función. En cada instante de nuestra vida recordemos cuál es nuestra función, no, no dejes que creer que la felicidad viene del mundo externo. Muchas veces nos hemos sentido de repente abandonados, de repente nos hemos sentido tristes, porque no tengo una pareja, porque estoy gorda, porque me veo así, etc, etc. Es porque estamos dándole credibilidad a ese cuerpo, a esos, de repente, sentimientos, emociones, ¿no? Pero realmente cuando tú recuerdas que tu función es la luz, que tu función es la alegría, la paz, el amor, cuando tú sabes y reconoces que eres hijo amado, de verdad, todo, absolutamente, todo obra hacia tu bien. Tan solamente se requiere que tú reconozcas que eres esa luz, amor, divinidad, abundancia, alegría, paz, ¿sí? Y todo va a empezar a obrar y obviamente vas a ser testigo de esa vida infinita que nosotros merecemos y lo tenemos, ¿sí? Entonces, súper lindo, la felicidad definitivamente se encuentra aquí y ahora, reconoce lo que tú eres. Ese reconocimiento que tu felicidad no viene del mundo de la forma, sino está dentro de ti. Así es que esa felicidad nadie te la va a quitar, porque eso está dentro de ti. Súper mágico. Gracias, querida Marta. Adri, cuéntanos desde tu vivencia esta lección. Claro, como lo decía Marta, la ley del ego es busca pero no halles. Realmente puedes encontrar y puedes alcanzar todos los títulos, todas las metas que te hayas propuesto en esta tierra, pero no vas a hallar eso que realmente estás buscando porque efectivamente se nos ha engañado a través de este ego a buscar cosas materiales, a buscar fuera y claramente no está fuera. Realmente, ¿qué más nos puede dar nuestra propia esencia en nuestro propio Dios que esta felicidad? Y cuando hablamos de esta felicidad y de Dios son una. Realmente somos el uno al estar integrados en esta grandeza de Dios, en esta felicidad. Así que cuando empezamos a darnos cuenta de que afuera no lo vamos a encontrar, pues es el llamado a ir dentro y más adentro. Empezamos a tener una felicidad diferente, a concebirnos diferente, a darnos cuenta de que esto solamente es una forma y que el Espíritu Santo nos utiliza de una manera diferente como recursos de comunicación. Como poder recordarnos entre unos y otros, el despertarnos los unos a los otros. Pero ¿desde dónde? Desde dentro. Y precisamente por eso esta lección empieza a decirnos desde todas las lecciones y a corroborarlo. Dios me da únicamente felicidad. El amor no puede expresarse de otra manera que con más amor, que con más felicidad. Así es, esa es la esencia, ese es el dador. Y gracias a eso somos lo que somos, esa luz, ese perdón, esa inocencia. Y Él nos ha dado esta función. Así que es recordar, recordar nuevamente el hecho de que lo hayamos olvidado, no es que lo hayamos perdido. Simplemente se nos está recordando a través de estas lecciones y a través de estos ejercicios. Gracias Adriana Bella. Realmente esta lección es mágica. Así es que el día de hoy disfruta, disfruta porque eres el hijo amado, eres la hija amada. No tienes que negar nada. Vives en este mundo sabiendo que la causa de tu felicidad y plenitud es la presencia que eres, ese ser que tú eres. Y el día de hoy repite, cada instante soy el hijo amado. Este camino me da todo, porque ahora me siento amada. Esta sensación de vacío que sentía, era porque no me sentía ser quien era. Obviamente cuando no sabes quién eres, buscas rellenar este vacío con cosas externas. Pero hoy me he dado cuenta, este hueco se llena, reconociendo que soy el hijo amada, o el hijo o la hija amada. La vida me ama. Y el día de hoy camina sintiéndote ese hijo amado. Eres la extensión de la vida, eres la extensión de Dios. Gracias por este instante santo. Mi querida Marta, tus palabras de despedida preciosa. Gracias, Jania. Pues simplemente recordar que somos, que ya somos todo, que ya somos abundantes. Que a través de todo lo que estamos viendo en el exterior nos podemos llenar de ese amor. Llenar de todos esos vacíos, observando qué es lo que se me está detonando en mí. Es el camino. El camino para poder encontrarnos y poder empezar a llenarnos nosotros. Nos necesitamos unos a los otros para reencontrarnos, eso sí. Pero no necesitamos al otro para ser feliz, porque la felicidad viene de adentro hacia afuera. Entonces solamente los invito, como siempre, a observar, a hacer pausa, para ver qué es lo que se me, qué me está enseñando para poder, el otro o la situación exterior, para poder empezar a llenarme de lo que yo no me acuerdo que soy. Porque lo soy, ya lo somos, pero se nos ha olvidado. Entonces vamos a recordar, vamos a recordar. Y gracias, gracias a que están los otros. Gracias a que los otros nos activan, podemos darnos cuenta todo eso que ya somos, pero que se nos había olvidado. Entonces solamente las invito a observar. Hay que ser muy observadores con nosotros mismos a través de todo lo que nos rodea y empezar a llenarnos. Y el camino hacia la felicidad es la aceptación de lo que yo soy. Pero que se me ha olvidado que soy y que a través del otro lo voy a encontrar. Gracias, gracias Marta. Ve, y a tus palabras de despedida, mi querida Adriana. Bueno, recordar efectivamente que elegimos en cada instante, elegimos esa felicidad que ya somos, esta creación que ya somos, el creador que ya somos. O podemos también elegir seguir viviendo en este ego que nos inventamos, en este miedo que nos inventamos, que se nos ocurrió con una idea loca, como lo dice el curso, pensar que existía el miedo y que existía algo diferente al amor. Entonces esta es una gran lección para recordar, recordar y elegir en cada instante, Sánchez. Gracias, mi querida Adriana. Y bueno, ya lo dijeron, ya lo dijo Marta, Adriana, lo único que te puedo decir el día de hoy a ti es que disfrutes de esta práctica, de tener un día maravilloso, de disfrutar tu función. Tu función y tu felicidad son muy, ¿sí? Que tengas el día de hoy un día maravillosamente, perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.